El Máster Jorge de Marchi, presidente de la Asociación Academia Superior de Taekwondo, siempre habla del noble arte de esta disciplina deportiva. Compartimos con ellos una presencia muy especial. El máximo exponente a nivel mundial del Taekwondo estuvo en la Argentina. Estuvimos con los tres campeones mundiales de regatas, Laura Peracelli, Marcos Luján y Leonardo Cerullo, en el quinto seminario internacional dictado por el Gran Máster Wankwansun de Corea, noveno dan, y bueno, fue una jornada espectacular porque entrenamos, aprendimos, perfeccionamos técnicas, junto a practicantes de otros países como Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Bolivia, y bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable como cada curso que lo dicta el Gran Máster. Es lo máximo para ustedes seguramente. Y bueno, el K91 es el primer certificado otorgado por el creador del Taekwondo, General Choi Hongi, a su mejor discípulo y hombre de confianza, que es Wankwansun, lo otorgó en vida en el año 1997, así que estamos con el alumno directo y primer discípulo del General Choi Hongi que creó el Taekwondo. No solo aprendieron, no solo se capacitaron, sino que también tuvieron reconocimientos y logros. Bueno, los tres que me acompañaron, los tres mundialistas de regatas, fueron exclusivamente seleccionados para conformar el Comité Técnico Internacional que va a estar compuesto por los 200 mejores practicantes del mundo de la Unified International Taekwondo Federación. Esta presentación oficial se va a hacer en el próximo campeonato mundial el año próximo, en Rimini, que se va a llevar a cabo entre el 24 y el 28 de junio, y donde nuestra asociación va a participar con aproximadamente 20 competidores. ¿Esto qué significa para tu gente? Y bueno, un reconocimiento a su trayectoria, a su buena técnica, y esto implica que ellos después de que se oficialice, van a acompañar al Gran Máster por el Mundo, capacitando a las organizaciones en la faz técnica. Reconocimiento que llega en un momento especial, además porque la asociación está de cumpleaños, justamente esta semana. Sí, el 3 de octubre cumplimos 17 años de vida institucional, así que este es un momento especial por todo lo que estamos viviendo, y bueno, pero es producto del ser irresponsable de trabajo que en equipo y entre todos sabemos llevar adelante.